No nos quedamos simplemente en el asunto como de leer los autores, sino pensar un poco más cómo se traduce en lo que sucede en tiempo real dentro de una sesión. Adicionalmente tenemos las supervisiones que ya son una constante desde el tercer semestre de la maestría y durante todo el doctorado, en donde igualmente vamos muy de la mano con los supervisores para entender punto por punto las sutilezas del material clínico que nos presentan, el clima de una sesión, las posibles estrategias de intervención. Entonces, bueno, uno va al consultorio, lo aplica, regresa, nos dicen un poco cómo vamos, en dónde podríamos cambiar algunas cosas, entonces el aprendizaje se vuelve algo muy completo.